Quiero agradecer a las autoridades de nuestra cooperativa y la fundación por darme la oportunidad y la confianza de estar al frente del Centro de Formación Superior. Hoy quiero invitarlos a todos ustedes, tal cual dice el eslogan que está en nuestro escudo del Centro de Formación Superior Crece, en Yemboé, en Depuereco. Atrévete a saber. Gracias. Gracias. Unamos todos los talentos, las capacidades y trabajemos para hacer realidad nuestra universidad comprometida con los valores del cooperativismo y el amor a su tierra, la Universidad de la Sierra, que es nuestro próximo paso. Todo este trabajo no pudiera llevarse adelante si no fuera por el apoyo y compromiso del gran grupo humano que conforma la Fundación Crece, que no tiene sábado, que no tiene domingo. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su presencia esta noche, donde la energía que mueve el cooperativismo que somos nosotros, los cooperativistas, nos lleva a enfrentar este nuevo desafío. Que estamos seguros que vendrá con el esfuerzo y el compromiso de todos nosotros, pero sobre todo con la bendición de Dios. Muchas gracias. 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 Gracias.